Hoy prepararemos un pan de elote. Vamos con los ingredientes. Ok, lo que vamos a necesitar es cuatro latas de elote, una lechera, cuatro huevos, polvo para hornear, la vainilla, bicarbonato, canela al gusto, y una barrita de mantequilla y obviamente la harina que tenemos aquí. Ok, lo siguiente que haremos es agregar las cuatro latas de maíz a la licuadora junto con la leche condensada y licuaremos. Si quieres agarra la palita rosita que está acá. ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí lo siguiente que haremos va a ser con la batidora. Voy a estar batiendo muy bien la mantequilla y seguir así, bueno, batirla, batirla y poco a poco. Bueno, vamos a esperar un poquito más, que se esté batiendo un poquito más para ir agregando los huevos. Ok, ya que la tenemos así, vamos a agregar los huevos poco a poco. Lentamente seguiremos batiéndonos. Agregamos uno a uno. Ok. Agregamos uno a uno. 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 Agregamos uno a uno a uno. Agregamos uno a uno a uno. Agregamos uno a uno a uno. Ok, ahora lo que haremos es agregar la harina, pasarla por un colador y continuar agregando la harina lentamente, lentamente. Lo que se me pasó también decirles es que a la harina le agregué una cucharadita de bicarbonato chiquita y también el polvo para hornear. Se me pasó enseñar esa parte pero está agregado en harina y aquí todo junto pues lo estoy pasando por el colador. Y vamos a seguir batiendo. Ahora le agregaremos la cucharadita de vainilla. Y también una, bueno si ustedes gustan para mi, bueno a mi me gusta agregarle un poquito de canela. Si ustedes deciden ponérsela también nada más les, digo que pues bueno por la canela queda un poquito como más oscurito, más bronceadito, pero con un rico sabor. Y ahorita le estaremos agregando ya nuestro elote y la leche condensada que teníamos aquí licuada. Ok, ya tratamos de batir todo junto. Ok, aquí nos quede nuestra masa preparada para nuestro riquísimo pan de elote. Ok, aquí le estoy agregando la cucharadita de canela. Si lo hacen como les estoy dejando aquí la receta les va a quedar súper riquísimo, aunque un poquito bronceado porque por la canela y bueno no le agregué mucha canela. Esa es al gusto, yo solo le puse una cucharadita cafetera. Ok, pues aquí ya tenemos nuestro molde. Le puse mantequilla y harina, bueno enharinado el molde y agregar mi mezcla, mi rica mezcla para mi pan, delicioso de elote. Bueno, ahora lo llevaremos al horno que ya lo tengo previamente calentado a 350 grados y lo dejaremos ahí por una hora. Ok, así es como nos quedó nuestro bronceadito pan. Y bueno, este fue el resultado final, así quedó nuestro pan rico, bronceadito, esponjocito y súper delicioso. ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! ¡Gracias!